Hoy, miércoles 9 de enero en Interfaz, la Secretaría General Hidroamericana y el Colegio Nacional firman un convenio para enriquecer el acervo documental y bibliográfico de esta emblemática institución. Entérate de qué se trata en nuestro reportaje del día. El Museo Franz Mayer anuncia las actividades que ofrecerá al público para el primer semestre de este 2019. Elige las que más te gusten aquí en Interfaz. Nos adentramos en las investigaciones académicas sobre litio en el mundo, uno de los elementos motor de la tecnología de nuestra era. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación nacional e internacional. Esto es Interfaz. Dígas y amigos de Interfaz, de Televisión Educativa, de la Agencia Informativa de Educación. Muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mitad de semana, 9 de enero del 2019. Y por supuesto estar con todos ustedes llevando temas de relevancia. Y vaya si hay temas hoy, Ana Cristina, de relevancia en materia educativa, cultural, científica. Así que acompáñenos, tenemos un programa, créamelo, muy interesante. Muy buenos días, Ana Cris. Muy buenos días, Omar. Es un placer saludarte. Y sobre todo darles, como siempre, la bienvenida a este programa. Que como bien ya lo dijo Omar, pretende ser su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la cultura, la ciencia. También saludamos con mucho gusto a Griselda Llebra. Ella nos permite comunicarnos a través de la lengua de señas mexicana. Y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora y media con interesantísimos temas del ámbito educativo. Hoy vamos a hablar de una instancia muy importante que tiene que ver con la cultura, la educación, la ciencia, la generación de este tipo de consensos, de investigación, la generación de eventos, muchos de ellos gratuitos, la publicación de 40 libros anuales prácticamente en materia muy específica. Hablamos del Colegio Nacional. El Colegio Nacional tiene una larguísima historia en la formación de cuadros especializados en la cultura, el arte, el desarrollo científico, el desarrollo educativo. Existe un grupo colegiado, por supuesto, de grandes especialistas en diversas materias. Puede ser la literatura, puede ser la ciencia, académicos, gente que publica, gente que constantemente está en la opinión pública de estas ramas de la educación y la cultura de nuestro país. Hoy, por ejemplo, lo conforman gente como Juan Villoro, gente como Gabriel Zahid, escritores de mucho arraigo, pero también hace mucho tiempo estuvo en este grupo colegiado personalidades como David Alfado Siqueiros, Diego Rivera, entre muchos otros. Con ello, más o menos puedo especificar o esclarecer a grosso modo de qué está conformado este Colegio de México, un colegio que se encuentra muy cercano a lo que es este primer cuadro de la Ciudad de México, ahí por el Templo Mayor. Fue actualizado, claro, respetando, por supuesto, esta importante arquitectura de la época colonial y, por supuesto, guarda muchísimo historia en sus recintos, pinturas de grandes cuadros o murales de grandes pintores de la época. Fue actualizado por un importante arquitecto, Teodoro González de León, y es un recinto muy importante. Bueno, pues ahí pueden todos acceder a esta también biblioteca virtual que nos permite conocer, por supuesto, archivos riquísimos en materia de contenidos literarios y también contenidos pictóricos. Es un colegio que está vivo, es un colegio que usted lo puede visitar cualquier día de la semana con muchos eventos gratuitos, conferencias, una gran biblioteca dentro, por supuesto, para ser consultados por todos ustedes. Y, bueno, ayer firmaron un convenio importantísimo con un área que también es muy importante a nivel regional, a nivel Iberoamérica. Vamos a ver de qué se trató este convenio. Acompáñenos. Iniciamos interfaz con esta información. Así es, Omar, el Colegio Nacional firmó un acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana, como bien lo dijiste, para crear los archivos de la memoria y transparencia, donde se puedan recabar los trabajos en el mundo de los integrantes de este espacio para el análisis, la reflexión y el conocimiento de los intelectuales y creadores mexicanos más destacados. en Guatemala se designó al 2019 como el Año Iberoamericano de los Archivos para la Memoria y la Transparencia. Este enero estrenamos un 2019 que dibuja un mundo en suma complejo y variable, incierto. La puesta en duda del multilateralismo y la cooperación internacional hacen que la tarea intelectual sea hoy más importante y apremiante que nunca. La Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, visitó el Colegio Nacional para celebrar la firma de un acuerdo con esta institución. Morada intelectual de Alfonso Reyes, Carlos Fuentes y Octavio Paz en Ciudad de México. Reflexionó sobre lo que el peso de la modernidad ha cargado sobre los hombros de las personas. Al principio del siglo XIX decidimos ser lo que eran ya los Estados Unidos, una nación moderna. El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio, el de nosotros mismos. Es conocido el resultado de ese sacrificio, todavía no somos modernos, pero ahora andamos en búsqueda de nosotros mismos, decía Octavio Paz. En este contexto de búsqueda de identidad y de rescate de la memoria, Rebeca Greenspan y el presidente del Colegio Nacional, José Ramón Cosío Díaz, firmaron un convenio de colaboración. Un convenio que tiene como fin sentar las bases para futuras colaboraciones en distintos campos, que son los campos de la Secretaría General y del Espacio Iberoamericano, como son la cultura, la educación, la agenda digital y la preservación del material histórico. Material histórico que en México el Colegio Nacional en gran medida resguarda y que a partir de este acuerdo busca enriquecer. Sobre esos archivos se hagan interpretaciones, haya trabajo de ida y vuelta. Yo creo que es el sentido de un convenio con la Secretaría General Iberoamericana. En ese sentido, rescatar todo lo que se ha escrito en el mundo sobre los propios autores y sus obras. Por ejemplo, sobre Octavio Paz. Debe haber artículos en japonés, debe haber artículos chinos, debe haber artículos de India donde fue embajador. Llegar a tener esa idea, esa compilación, ese acervo completo es una cosa fantástica. La intención, de acuerdo con el doctor Cosío, no es tener archivos solo por tenerlos o acumular papeles, sino encontrar las redes de relaciones y de conocimiento en las que estos acervos se muevan. Pensar la Secretaría como una palanca para proyectar al Colegio Nacional, no por el colegio, sino por el conocimiento que sus miembros generan, me parece que es un asunto central en este sentido. Necesitamos hombres y mujeres de reflexión y experiencia para en conjunto poder pensar el mundo que ya está con nosotros. La curiosidad y el pensamiento holístico es la intersección natural donde la Secretaría General y el Colegio Nacional detonan el potencial del acuerdo que los reúne. Ante la complejidad, solo el trabajo en equipo, interdisciplinar, experto, diverso, intensivo, puede ayudarnos a llegar allá a las profundidades del tema, allá donde se encuentran las corrientes de los fenómenos modernos y donde yace la brújula que nos ayudará a entenderlos y navegarlos. Pensar holísticamente, dice Greenspan, es indispensable para resolver las interrogantes que atañen a la sociedad moderna. Podríamos decir que hoy en día, como todos estamos en búsqueda de nosotros mismos, podemos unirnos para tratar de tener una reflexión más universal sobre ello. Los fenómenos migratorios y los 500 años del primer viaje de circunnavegación realizado por Magallanes y Elcano podrían ser los próximos temas de colaboración entre las dos instituciones este año. Pues es un convenio que se firma apenas ayer, pero que sin duda alguna, como ya lo vimos en este reportaje especial, en esta nota, pues traerá muchísima riqueza cultural y sobre todo un espacio para documentar todo el legado que dejaron estas grandes figuras de la cultura mexicana. Así es, Ana Cristina, un convenio importante, como ustedes saben, aquí en Televisión Educativa también se tiene una importante cercanía con la Secretaría General Iberoamericana, con sede en Madrid. Por supuesto que la Secretaría de Rebeca Greenspan, a quien veíamos ahí en pantalla firmando este convenio, pues generará muchísima documentación, muchísimos esfuerzos para colaborar y por supuesto traer resultados tangibles para todos ustedes, no solo en el seno de las EGIP, sino por supuesto en el Colegio de México. Vamos a darle mucho seguimiento, pero es sin duda alguna un importante esfuerzo de colaboración en esta escenografía de lo que son los 22 países iberoamericanos y por supuesto con este importantísimo colegio que bueno, pues por supuesto abre las puertas a muchas actividades culturales y en todas sus aristas. Vamos a hacer una brevísima pausa, si nos lo permiten, y regresamos con más temas, temas muy interesantes. Esto es Interfaz. Un tema que ha generado muchísima polémica, pero también inquietudes, precisamente cuáles van a ser los presupuestos de las universidades públicas de los estados. Un tema que por supuesto ha sido parte fundamental dentro de la estrategia del planteamiento de la Secretaría de Educación Pública, junto con los rectores y por supuesto la Secretaría de Hacienda. En fin, todo este sistema que permite el buen funcionamiento de las universidades. Ayer los rectores de las universidades con problemas estructurales precisamente iron a conocer las acciones que emprenderán para garantizar la sustentabilidad de sus instituciones que no hace muchas veces, muchas de ellas estuvieron amenazadas de esta funcionalidad. Esto podrá ser visto a través de una plataforma de transparencia donde también se encuentran los convenios de participación que firmaron las universidades y los gobiernos estatales. Mi compañero Emanuel, quien se encuentra aquí con nosotros en la mesa. Muy buenos días Emanuel, pues precisamente estuviste en este importante encuentro porque va a permitir dar solvencia y soluciones a estas universidades, una reunión que se generó ayer en las ANUYES. Así es. Omar, Ana Cristina, buenos días, amigos de Interpaz. Así como lo comentas Omar, fue una reunión muy importante en la que previo a que se diera a conocer este convenio, se reunieron los rectores de ocho universidades estatales con el subsecretario de Educación Media Superior, Educación Superior. El subsecretario Conchairo, así es. Así es. Y los rectores se comprometieron a adecuarse a la austeridad republicana. Para empezar, dijeron que no van a ganar más que el presidente, como primer plano. Y en segundo lugar, también se comprometieron a solventar los recursos que se gasten más y mejores. Correcto. Y bueno, un elemento muy interesante que dará, pues de alguna forma transparencia para el resto de la población, de la ciudadanía, que es esta plataforma en línea que se habilita para que ahí se pueda ver todos los movimientos y cómo se va utilizando, sobre todo es este recurso extra, ¿no? Que se les dio a las universidades para rescatar. Justamente para que solventaran los gastos de fin de año, de diciembre, que bueno, fueron las partes de los aguinaldos, las partes de los sueldos, fue un rescate financiero que obtuvieron los rectores. Y bueno, a raíz de esto, como bien lo comentas Ana, van a poder, la gente en general, la población, va a poder ver cómo se utilizaron estos recursos, en qué se utilizaron, cuándo se les dio el recurso y cómo fue el convenio firmado, ¿no? A qué se comprometieron estos rectores. Muy bien, muy bien, Emanuel. Vamos a ver la grabación para antes irnos al corte y regresar precisamente con este tema. Vamos a ver este trabajo que presentaste. El Gobierno de México tiene el compromiso de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior, ya que es la palanca más importante de desarrollo de nuestro país. Se tiene la meta para el 2024 que haya 166 mil estudiantes más en este nivel educativo. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos la convicción de que la educación superior es y será un derecho de todos. La educación superior tiene para este gobierno un papel protagónico. Nuestro compromiso es que todos los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad, incluyente, universal, gratuita e integral, que acompañe y sea conciencia viva de la cuarta transformación del país. Como parte de esta responsabilidad, la Secretaría de Educación Pública hizo énfasis en el compromiso que tiene con las instituciones de educación superior, con su gobernabilidad y disciplina financiera. Tenemos el compromiso de construir las herramientas necesarias con la sociedad y las instituciones de educación superior para desarrollar la excelencia educativa y académica de forma que permita formar mejores ciudadanas y ciudadanos, mejores profesionistas comprometidos con nuestro país. Y es que para garantizar que las universidades estatales cumplieran con sus obligaciones contractuales con el personal académico y administrativo antes de finalizar el 2018, el gobierno federal firmó convenios con ocho rectores cuyas instituciones educativas operaban con problemas estructurales como el sistema de pensiones y jubilaciones. La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo. Como resultado de estos convenios, se obtuvieron más de 2.300 millones de pesos, que representa un apoyo a 440 mil estudiantes de estas casas de estudio y a 22 mil docentes e investigadores. Además, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior integrará un equipo técnico que acompañará y participará en la elaboración de un diagnóstico integral de estas universidades para garantizar la sustentabilidad financiera. En Canuyes, así como las universidades e instituciones de educación superior que la integran, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para ampliar la oferta educativa, favorecer la equidad, mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior en beneficio de la sociedad. Por su parte, los rectores de estas ocho universidades asumieron el compromiso de garantizar la calidad educativa, la rendición de cuentas, la transparencia y adecuarse a la austeridad del gobierno a través de un nuevo modelo de desarrollo que les permita cumplir sus compromisos y planes de trabajo para este 2019. Con auténtico compromiso, las universidades compartimos la nueva visión del desarrollo nacional y desde la educación, la ciencia, la cultura y los valores cívicos manifestamos nuestra disposición de ser parte de la nueva transformación que vivimos los mexicanos. Una parte importante de este convenio es la plataforma en transparencia rendición de cuentas, un portal web en el que están disponibles los datos del monto de los recursos entregados a cada una de estas ocho universidades, cuándo fueron entregados, si se cumplieron los compromisos, así como el convenio firmado con las autoridades federales, estatales y los rectores. Usted podrá acceder a esta información a través de la página cep.entransparencia.mx. Pues no va a haber vuelta de hoja, transparencia por medio de esta página que es una de las innovaciones que se salieron ayer de esta reunión. Creo que es una de las principales acciones que está siguiendo el nuevo gobierno federal, transparencia, para que la población pueda enterarse de cómo se están gastando estos recursos. Y bueno, en este caso, viene muy específicamente, ayer tuve la oportunidad de meterme a este portal, y la verdad es que viene muy específico cuánto fue el dinero que se les dio, cuándo se les dio a los rectores y los compromisos a los que se comprometieron. Cómo se va a ir gastando, ¿no? Así es. Entonces, va a ser durante todo este año 2019, la NUGES va a ser un equipo técnico para ir acompañando a esas universidades, para que no vuelvan a caer en lo mismo, a finalizar este 2019, ¿no? Será interesante si este modelo funciona, que se pueda ampliar al resto de las universidades mismos de la NUGES y pues a otras universidades. Ayer tuve la oportunidad de radicar con algunos rectores, previo a que presentaran este convenio, ellos están muy contentos y están muy agradecidos por este apoyo que se les dio y pues ellos están totalmente comprometidos con la calidad educativa y demás. Muy bien. Gracias, Emanuel. A ustedes. Pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. Seguramente Emanuel nos acompañará pronto otra vez con otro tema. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y bueno, esta semana estuvimos muy contentos desde el lunes porque todos los estudiantes de educación básica regresaron a sus aulas después de este descanso de diciembre. Todos muy contentos. Exactamente. Bueno, por lo menos nosotros muy contentos de informar al respecto y de darle seguimiento a esta parte del ciclo escolar que inició a partir del lunes. Y bueno, hemos estado platicando acerca de las distintas formas para regresar a clases, sin embargo, hay una parte de la educación que es fundamental y que pues no muchas veces se habla de ella, pero que sin embargo, pues se le tiene que dar un impulso para que todo el ciclo escolar y toda la vida de las personas sea íntegra y es la educación preescolar. Y por eso esta mañana nos enlazamos con la doctora Ivonne Uribe Vallejo, ella es supervisora de zona escolar y nos va a platicar qué tan importante es esta educación escolar. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. Buenos días, Omar, Ana, es un amable auditorio. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, educación preescolar es un momento en el desarrollo del ser humano porque es un momento que requiere la edad justa para cursarlo. Preescolar no se vuelve a cursar, vuelve a cursar jamás, ni se recursa, ni se reprueba. La plasticidad que se requiere fisiológicamente para atender la construcción del conocimiento es de suma importancia y por eso es de los tres a los seis años que el individuo tiene que realizar tan importantes tareas. Se desarrollan muchísimas áreas del cerebro, aparte de la construcción del conocimiento que con ayuda de los docentes capacitados en el nivel, pues sacan adelante a los pequeños niños preescolares. Claro, pues es una etapa importantísima este inicio de lo que es la educación de un joven. No obstante, también me gustaría preguntarle, digo, vamos a ahondar en varios puntos, en varios aspectos, pero creo que también es muy importante que previa a esta etapa de educación básica prácticamente de la etapa recién nacidos hasta que entran a la primaria, independientemente del proceso que desarrolle un joven pasando por la preprimaria, lo que le llamamos la preprimaria, también tenga una importante orientación socioemocional, también generen una etapa inicial, de algunos componentes intelectuales del niño, y para ello la familia debe estar muy relacionada, correlacionada con el niño desde que recién nace, para que precisamente entre a la etapa básica, a la primaria con fuerza, bien seguro, en fin, con todo un proceso ya muy integral. Tienes mucha razón Omar, fíjate que tocaste dos puntos muy importantes, el primero que tiene lo que es la educación socioemocional y que bueno, actualmente nuestro programa con el enfoque humanista que tiene nos permite, aparte de las áreas de desarrollo socioemocional que se tocan totalmente dentro de este nuevo y que son atendidas por los maestros, pero que sin el apoyo de la familia no pueden sacarse adelante. La educación socioemocional es la base para que los niños, no solo de preescolar, sino todo el ser humano pueda desarrollar todas sus actitudes. Es fundamental esta cuestión humanista y socioemocional dentro de lo que es la parte de educación. Sin embargo, como sociedad es una necesidad muy grande que tenemos para dar el cambio que se requiere y encontrar el ciudadano del siglo XXI que estamos tratando de formar en las escuelas desde el nivel preescolar. Doctora, seguramente, pues así como la educación en general ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia para enfrentarse a ámbitos cada vez diferentes, por ejemplo, ahorita estamos insertos en una era tecnológica, en una era donde se necesitan habilidades muy específicas para poder, pues de alguna forma vencer los retos que nos presenta la sociedad y también el mundo interrelacionado en el que estamos. En este aspecto, ¿qué es lo que tienen que buscar las familias en una educación preescolar? ¿Cuáles son los elementos, los puntos clave que se deben de buscar para que se dé una adecuada atención a esta etapa de la vida de los niños? Ana, mira, las escuelas preescolar es un esfuerzo muy grande por brindar un desarrollo completo y que no quede de lado lo que es la parte de la actualidad tecnológica. Los niños tienen acceso hoy en día desde la casa a dispositivos que les permiten estar conectados y no solo con su contexto inmediato, sino con contextos ya mucho más lejanos. Y en las escuelas tenemos lo mismo. Afortunadamente, o dentro de los contextos de lo más cercano somos urbanizadas, pues estamos con la parte de México Conectado que nos ayuda ciertamente a tener esa conexión y a poder apoyar a las familias en que los niños tengan una educación un poco más completa en referencia a lo que son las tecnologías de la información. No es fácil porque son situaciones que tienen que ver con cuestiones de presupuesto, pero los directivos se encargan de gestionar para que en las escuelas poco a poco se vayan fortaleciendo con equipos que permitan a ellos y a sus familias tener el acceso a nuevas situaciones de aprendizaje basados en las tecnologías de la información. Claro, existe también una importante inquietud de que el magisterio tenga una dinámica distinta, sobre todo ahora lo que se ha planteado con las modificaciones en los artículos, en el artículo tercero, donde el magisterio debe también de generar una importante fuerza. ¿Cómo debe de irse actualizando esta relación entre el magisterio y el maestro en esta etapa tan importante que debe ser un magisterio además con un perfil muy especializado, puesto que son menores de edad, con muchas diversidades? ¿Cómo debe ser esa inercia? Me gustaría que pudiéramos abordar este tema, que creo que también es importante en esta nueva mecánica. No obstante, si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa. Isabel, si nos lo permites, precisamente, perdón, Ivonne, Ivonne Uribe, precisamente para poder generar esta muy buena correlación, que además es una de las nuevas etapas que están por abrir una importancia dentro del magisterio. Si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Doctora Ivonne Uribe Vallejo, supervisora de zona escolar, y precisamente estamos hablando de la importancia de la educación preescolar. Regresamos. Gracias. En 1887, un incendio, el tercero desde su construcción en el siglo III, destruyó casi por completo el Alcázar de Toledo. Actualmente, acoge en su interior al Museo del Ejército de España. Regresamos a esta interesante charla que tenemos con la doctora Ivonne Uribe Vallejo, supervisora de zona escolar, y precisamente ahora que inicia este, pues después de este periodo vacacional, el regreso a clases, es la importancia de la educación básica y cómo hay que asimilar las diferentes aristas. Te preguntaba, la importancia del magisterio y la comunicación del magisterio precisamente con este nivel escolar que es muy importante para el desarrollo. Uno de los retos más grandes precisamente es la capacitación, actualización y profesionalización de los maestros. No ha sido nada fácil porque muchos somos maestros del siglo pasado para alumnos del siglo XXI. Y bueno, en un esfuerzo muy grande con el gobierno, se ha logrado no solo capacitar de manera presencial, sino tenemos una situación de plataformas que nos permiten capacitación permanente en cursos en línea para estar al día en las necesidades que se requieren de la educación en este tiempo. Actualmente se acaba de cursar, todos los maestros debimos de haber cursado, por lo menos virtualmente, en el aprendizaje es clave para poder atender las necesidades de este nuevo programa. Y tenemos un sinfín de programas que permiten la atención de la cuestión humanística que ya mencionábamos, que tiene que ver con el plano de la convivencia. Y no se ha dejado del lado cognoscitivo, que aunque en preescolar a veces se piensa que solo van los niños a madurar, no, los niños van a construir su conocimiento. Y hoy en día el maestro es gestor del conocimiento de un alumno, es mediador de la construcción del propio conocimiento que tiene que hacer el niño preescolar. No solo los niños de primaria y de secundaria lo hacen, sino los preescolares pueden construir su propio conocimiento. La capacitación y actualización y profesionalización del maestro para poder dar este paso que se requiere en entregar cuentas de la calidad educativa e inclusiva que nos tiene nuestra constitución y atender los principios filosóficos que de ahí emanan con todos nuestros alumnos. Claro, doctora, pues importantísimo esto que señala. La educación preescolar es fundamental, ahí es donde se encuentra más maleable la plasticidad cerebral de los pequeños y por todo esto es muy relevante que los maestros estén preparados para poder atenderlos de la mejor manera. Esperamos poder seguir analizando este tema todo el tiempo para estarnos actualizando las últimas noticias, para dar a conocer la información más relevante a nuestro público. Le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado en esta pequeña primera introducción y le pedimos que sigamos en contacto para seguir analizando este tema. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Ana, gracias, Omar. Excelente inicio de año. Y bueno, gobiernos de todo el mundo, vamos a temas de ciencia porque gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en investigaciones sobre un elemento que ha adquirido mucha relevancia en la fabricación de los aparatos tecnológicos como las baterías de los celulares, también las de los autos eléctricos, se ha convertido en un gran mercado. Se trata del litio. Vamos a ver cuál es el contexto de su producción en la siguiente nota y por supuesto la investigación académica que se está desarrollando con respecto a este elemento. El litio es el elemento sólido más ligero que se conoce hasta el momento. Es usado principalmente para la fabricación de baterías de Smart, coches híbridos y algunos otros aparatos electrónicos. Con la expansión de la tecnología y del mercado de los vehículos eléctricos, el litio ha tomado una gran importancia. Por eso es que países como Bolivia buscan expandir su industria con diferentes iniciativas que la impulsen. El litio se puede encontrar principalmente en yacimientos o salmueras, que son aguas con una concentración de sal mayor al 5%. Su extracción es simple. Puede ser a través de la minería convencional o en pozas de evaporación solar. Vamos bombeando la salmuera como si fuera un tren de evaporación y vamos aumentando la concentración de litio. Y vamos eliminando algunas sales que van precipitando para poder evitarlas en la salmuera antes de ingresar a la planta de carbonato de litio. El producto final que nosotros obtenemos es carbonato de litio grado batería. Es un producto de alta pureza que es la que va a ser vendida a los productores de batería de litio para los autos. Sin embargo, los complicados procesos químicos y los cambios climatológicos hacen que la extracción del litio desde las costras salinas sea más complicada y tardada. Por eso es que gobiernos de todo el mundo ahora invierten en investigaciones sobre el litio. Buscan encontrar procesos más amigables con el ambiente, además de nuevas aplicaciones científicas y tecnológicas en las que se pueda emplear este elemento. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, es un claro ejemplo. Para ese fin, ellos cuentan con una planta para la extracción de carbonato de litio, que trabajan de la mano con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de ese país. Uno de sus proyectos más innovadores lo lleva a cabo el equipo de Victoria Flexer, y aún se encuentra en desarrollo. Es una técnica de extracción del litio a partir de la salmuera basado en técnicas de electroquímica que captura el litio de la salmuera de manera mucho más rápida y más eficiente que la técnica actual, sin necesidad de agregado de químicos y sin necesidad de evaporar unas cantidades de aguas importantes, como se hace con la técnica actual. Por otro lado, la Pontificia Universidad Católica de Chile firmó en 2016 un convenio para el desarrollo de proyectos que promuevan el litio para el almacenamiento de energía y su uso en la salud humana. El Laboratorio de Neurobiología Molecular ha encontrado que este elemento químico puede ayudar a prevenir algunas enfermedades. El proyecto tiene que ver con un trabajo de investigación relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la posibilidad de que el litio pudiera ser usado para prevenir la aparición de la enfermedad o tratar de disminuir los efectos de esta enfermedad. El futuro de la industria del litio luce prometedor y de la mano de la investigación se pueden encontrar nuevas soluciones que faciliten su uso para el desarrollo tecnológico de la humanidad. Es muy importante que las universidades en la región de América Latina se empiecen a insertar en las investigaciones de frontera, como es esta investigación de la extracción del litio, un elemento fundamental que podría colocar en una industria muy importante a estos países que están desarrollando diferentes fórmulas y metodologías para extraer el litio, debido a que lo usan las baterías de los celulares, de los carros, que ahora cada vez más utilizarán más energía eléctrica en vez de los combustibles fósiles, así que muy importante. Claro, y siempre hemos también informado y comunicado de la importancia de saber manejar, de saber reciclar, de saber tirar o reutilizar este tipo de baterías, porque bueno, finalmente pueden ser desperdicios muy costosos para la naturaleza si no se desarrolla un adecuado proceso de reciclaje y de, por supuesto, pues conservación o eliminación cuando ya están en desuso estas. Bueno, pues así las cosas en materia de este tipo de los recursos y sobre todo, como dice Ana Cristina, el nuevo impacto en las tecnologías y cómo se están gestionando este tipo de elementos. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas, esto es Interface. Y bueno, está bien, un gusto tener esta mañana en el Estudio de Interface a Isabel López Mejía, una joven muy talentosa que logró estudiar gracias al programa de capacitación de inglés a escuelas normales públicas en Canadá. Apenas el año pasado, apenas a finales del año 2018 y bueno, pues estudió en Toronto, parte de una experiencia académica que ofrecen precisamente este tipo de capacitaciones de inglés a escuelas normales públicas. Y bueno, pues interesante platicar de este tema. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, buenos días. Pues de entrada, como bien sabrás, la idea de platicar contigo es para que se motiven otros jóvenes que nos están viendo y poder platicar diversas aristas de lo que viviste allá, pero me gustaría que, para empezarnos, que le decieras, ¿por qué te fuiste tú? ¿Qué requisitos obtuviste respecto a otros compañeros? Supongo que hay muchas aplicaciones, muchas personas que quieren irse, muchos jóvenes que quieren irse, pero ¿por qué lograste esto y de qué consta estos requisitos primarios? Pues en sí, en mi escuela normal de Chalco, que es en la que actualmente estudio, pues se abre una convocatoria y se publica por parte de las autoridades educativas. Una vez que se hace pública a nivel escuela... Es anual. Es anual, ajá. Nos dicen los requisitos, ahora sí que se están solicitando, entonces ya tienes que llevar, lo principal que piden es nivel de inglés, piden un nivel de inglés mínimo B1. También piden que tengas un buen promedio, bueno, un buen historial académico y que tengas pasaporte. Una vez reunidos estos principales requisitos, ya se participa a nivel escuela. A nivel escuela, las autoridades encargadas son las que empiezan a ver qué alumnos son, ahora sí que los que tienen más oportunidad de poder hacer este tipo de movilidad. Afortunadamente, después de pasar este primer filtro, el director de la escuela es el que te da, ahora sí que el papel que te está avalando, que tú como estudiante de la escuela tienes esa capacidad. Esto ya después pasa a lo que es a nivel federal, entonces ya en la plataforma, ya a nivel nacional... Bueno, y ahora pláticanos, Isabel, acerca del lugar a donde te fuiste a estudiar en Canadá, que es Toronto, la escuela a la que fuiste, cómo fue esa integración que tuviste que hacer a una de las ciudades más importantes de este país, de Norteamérica, y pues la adaptación que tuviste que hacer a tu lugar donde te quedaste, a tus compañeros, a tus clases, etc. Pues la ventaja de este programa es que realmente te brindan el apoyo desde que estás aquí en México. Desde México tuvimos la oportunidad de conocer a los compañeros que igual de otros estados participaron en la misma movilidad. También una vez llegando a lo que es a Toronto, bueno, nosotros estuvimos residiendo en diferentes casas con diferentes familias. Yo estuve con una familia filipina, lo cual también fue bastante interesante. Yo estudiaba de lunes a viernes en un horario como de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el cual, bueno, fue un curso totalmente inglés, un curso bastante bueno a mi parecer, pues ya que estaba dividido, las primeras cuatro horas trabajábamos con lo que eran todas las habilidades. Y la ventaja es que tenía compañeros de todas las nacionalidades. Entonces, aparte de convivir con gente canadiense, en mi caso gente filipina por mi familia, también tuve la oportunidad de conocer chicos coreanos, japoneses, una gran variedad. Claro, supongo que una experiencia que no habías tenido previamente, ¿no? En ese sentido, o sea, de haber estado a la honrar en algún otro país conviviendo con tantas nacionalidades, porque esa es la pregunta que te quería hacer ahora. ¿Cómo precisamente impactó en tu desarrollo personal? Ya nos hablaste de que impactó de forma muy positiva en tu desarrollo del inglés, mejoramiento del inglés, pero ¿cómo impactó en tu forma personal, forma de ver la vida, forma de ver las cosas? Pues ahora sí que bastante, te abre la mente, porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro país, a nuestras reglas, a nuestras costumbres. Al momento que te insertas en otro país, y más en Canadá, que es un país multicultural, tienes que respetar las reglas, respetar ahora sí que todo lo que el país te demanda. Entonces, se me hace un país, Canadá, bastante limpio, bastante seguro, y es por lo mismo de las reglas que se tienen. Entonces, pues, si es un cambio, por ejemplo, yo lo veía en cuanto a las calles, el tráfico, pues es un poquito más relajado. Entonces, sí siento que impactó bastante igual en mi manera de pensar, porque me doy cuenta que muchas de las cosas, y aquí la importancia que tenemos como maestros, es que mucho tiene que ver con la educación. O sea, toda la gente respeta, respeta todas las reglas, las normas, porque tienen una buena educación. Exacto. Yo quisiera ir a ese punto, Isabel, la relevancia que tiene, bueno, tú ya lo dijiste, tener esta experiencia, tú como normalista, como estudiante de una escuela normal, futura maestra, pues para transmitirle todo este conocimiento y toda esta experiencia a los niños que vas a estar, pues, guiando en sus actividades académicas, pero también la importancia que tiene que hayas perfeccionado y mejorado tu inglés. Platícanos un poco sobre este punto tan relevante. Pues, ahora sí que el inglés ya es un idioma mundial, ¿no? Entonces, entre más preparado estés y entre más conozcas sobre esto, pues, bueno, va a favorecer en muchas áreas. En mi caso, voy a ser profesora de secundaria en química. Entonces, los nuevos descubrimientos, las nuevas investigaciones, las publicaciones están en inglés. Entonces, para que tú puedas a veces impactar en los alumnos, porque los alumnos creen que las ciencias son difíciles, que todo ya viene en los libros y es complejo. Pero si tú vienes con estos nuevos descubrimientos y los alumnos se dan cuenta que tú estás a la vanguardia, es cuando empiezan a creer en ti como profesor y, bueno, empiezas a abrirles este gusto por las ciencias, que, bueno, necesitamos en México bastantes personas que se dediquen a ciencias. Y finalmente, Isabel, una dificultad que hayas tenido, natural, no sé, a lo mejor adecuarte al idioma, ¿no? Porque a veces uno llega creyendo que va a hablar bien y de repente no, no sé, la comida, el clima, ¿qué fue lo que más te costó trabajo? Pues fue el idioma, porque una vez llegando, pues, todo es en inglés. Entonces, me costaba el entenderlo. Muchas veces, pues, sí tienes las ideas y tratas de hablarlo. Y a lo mejor tú en tu escuela de México en inglés puedes hablarlo, pero ya con alguien que es nativo de allá a veces no te entiende. Entonces, sí fue un, ahora sí que lo que encontré un poquito más complejo. Pero fue parte del reto, ¿no? Y de hecho de eso se trata, ¿no? No hay que tener miedo a ese tipo de experiencias, ¿no? Y enfrentamientos con ese tipo de realidades. Sí, sí, pues, más que nada es el clima, pues, bueno, uno se adapta a todo. Un último consejo para todos aquellos, pues, desde estudiantes normalistas hasta estudiantes de cualquier tipo que no se hayan animado a optar por una de estas oportunidades. Pues, mi consejo principal es que las oportunidades en nuestro país existen. Lo importante es que seamos perseverantes, que nosotros busquemos esas oportunidades y que efectivamente, como bien lo mencionan, que no tengamos miedo a enfrentarnos. Porque yo me di cuenta que nosotros teníamos la capacidad de convivir con personas de otros países y, bueno, es grato cuando ellos también se dan cuenta y dicen, bueno, también como mexicanos tienen sus capacidades. Entonces, yo los invito a los normalistas, a los estudiantes que sigan esforzándose porque estas oportunidades son muy buenas y abren el panorama. Y hay que aprovecharlas. Como bien dices, existen, pues, agradecemos muchísimo, Isabel. Enhorabuena, Isabel López. Todo el éxito personal, todo el éxito profesional, por supuesto. Y gracias por compartirnos esta experiencia. Gracias. Y feliz año 2019. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos con más temas. Esto es Interfaz. Y bueno, ya es miércoles de nuestra sección Convivencia Armónica. Ya está con nosotros Trixia Valle. Estamos muy contentos porque, bueno, estamos en la semana de regreso a clases. Ya habíamos dicho que estábamos muy contentos por eso. Y seguramente que ella nos tiene muchas recomendaciones sobre esta etapa tan importante de los estudiantes para poder crear ambientes positivos en este ámbito, regresar con las mejores perspectivas para culminar el ciclo escolar. Bienvenida, Trixia. Nos da mucho gusto verte. Feliz año. Feliz año. Feliz año, Anita. Omar, muchas gracias. Y pues sí, en el feliz regreso a clases los papás ya estaban así como, híjole, qué bonito, pero ya qué bien en las clases. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en esta vacación quizás los papás tuvieron el momento de darse cuenta que había señales, ¿no? Como que los hijos no querían regresar, que se estaban sintiendo a lo mejor mal. Y precisamente es de lo que hoy vamos a hablar, de estas cinco señales, pero depende mucho la edad del niño. Digamos que hay cinco señales para menores de siete años y cinco señales para mayores de siete años. Eso es muy importante. Entonces, para los mayores de siete años, las señales son, empiezan a estar muy agresivos con primos, hermanos, vecinitos, incluso destruir sus cosas. Si les gusta pintar, empiezan a romper sus colores, sus carayolas, o a recargar así muchísimo el lápiz, ¿no? La segunda cuestión es que no te miran a los ojos, le dices, ¿cómo estás? Bien. Y bajan la cabeza y tiendes, su energía, esa es la tercera, a hacer esto, como a jorobarse, a ir hacia abajo, cabizbajos. Ahora sí que cabizbajos y meditabundos, es una señal de alerta. Quieres hablar cualquier cosa a la escuela y hay una desproporcionada reacción. ¡No! ¡No quiero hablar ahorita de eso! Y entonces ahí es la cuarta señal. Y la quinta, obviamente, rehusarse por completo a hablar del asunto e ir a la escuela, ¿no? Entonces, eso es para mayores de siete años. ¿Eso es para mayores o para menores? Mayores de siete años. ¿Estas alertas son en relación a qué? ¿Si están teniendo qué tipo de problemática estos chicos mayores de siete años? Sin duda se trata de un tema de bullying, ¿no? O sea, puede también ser que no se sientan a lo mejor protegidos por quien está a su cuidado, ¿no? Que en este caso es el maestro, el titular, a lo mejor el prefecto de disciplina. Sienten que hay algún peligro, ¿no? Entonces es muy importante, una vez que detectamos al menos dos de estas cinco señales, ir con ellos a un lugar privado, hablar así directamente, mirar a los ojos y decir, ¿qué tienes? Y obviamente te van a decir, ¡nada! Y se van a voltear, ¿no? Y tú, no, de voltear. O los papás lo ven como algo natural dentro del proceso de crecimiento de un joven, cuando no, cuando a lo mejor es lo que están teniendo un problema los jóvenes que los papás no quieren darse cuenta. ¿Es común que alguno de estos cinco puntos que nos acabas de comentar suceda? Muy común y también lo más común es lo que tú dices, ¿no? ¡Ay, están creciendo! ¡Ay, son sus cosas! Hay muchos consejos de expertos, déjalos, necesitan su espacio cuando son preadolescentes, adolescentes. Yo les diría al contrario, ahorita estoy atendiendo un caso de una mamá que su hijo se suicidó el 23 de junio y precisamente lo que más se arrepiente es de haber seguido ese consejo, de darle su espacio, déjalos por ahí, que hagan sus cosas. Porque crees el problema en sus mentes. Exacto, y a lo mejor era un problema de cambiarlo de salón, o a lo mejor era un problema de platicar, o a lo mejor era que la maestra tiene un carácter fuerte y no sentía el apoyo. Yo qué sé, por eso somos sus guías. Y para menores de cinco años es diferente, ¿no? Porque pues ahí, de siete años, perdón, les voy a decir que todos en vacaciones se vuelven a sentir los reyes de su cuna, de su cama, y no quieren regresar a la escuela, y entonces empiezan con el rollo de, ay, no, es que no quiero ir, y te hacen unos megadramas. Inventarse asuntos. Todo, hasta me duele la panza, todo. Ahí es súper importante tres cosas. Una, si realmente tienen terrores nocturnos, los terrores nocturnos no se pueden fingir. O sea, tú no te puedes levantar a medianoche así de, ah, y llorando, o sea, porque lo inventaste. O sea, eso sí es real, ¿no? La segunda cosa para los chiquitos es que empiezan a perder el apetito, ¿no? O sea, que empiezan a rehusarse a comer por completo, y obviamente que hay una irritabilidad muy importante, ¿no? O sea, que no solamente es el berrinche puntual, sino ya es todo el tiempo llorando, todo el tiempo enojados, pegándole al hermanito, al primito, etcétera. Entonces, esas tres, cualquiera de esas tres, es muy importante ver cuál es la razón que no quieren regresar a la escuela, ¿no? Y, bueno, los papás, primero es tener una plática con ellos, decirles, aquí estoy para apoyarte, yo no te voy a dejar hasta que no me digas lo que te pasa, y posteriormente levantar una denuncia en la escuela. Una denuncia, me refiero, ir con el director y levantar el caso de una forma donde se documente, ¿no? Lo que está sucediendo. Que haya un antecedente. Y que haya un antecedente. Eso es súper importante. Yo quisiera preguntarte, Trixia, bueno, ya habíamos platicado desde la última vez del año pasado que viniste, sobre esta etapa que es compleja, ¿no? Porque, bueno, es una etapa en donde está muy estereotipada con temas de consumismo, de regalos, de juguetes, de dinámicas familiares que pueden ser, o que pueden guiar a los niños a tener conductas agresivas, a conductas hiperactivas. ¿Cómo podemos, pues, tener un balance para que este tipo de, ya sabes, los regalos de los reyes, de Santa Claus, de las fiestas, etcétera, no se convierta en una situación de bullying, de acoso, de envidias, de cosas así? Muy buena pregunta. O sea, la verdad es que para los otros dices, ay, pues, ¿qué importa si le trajeron uno grande a uno chiquito? Pero cuando llegan a la escuela y es, ¿a ti qué te trajeron? Un tren de cuerda. Y a ti, no, el último Xbox del no me preguntes con 17 juegos, pues, obviamente, el otro se siente menos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que hagamos el énfasis en otras cosas. O sea, en hablar claramente, hay más posibilidades para algunos, hay menos para otros. Y dadas las circunstancias de nuestro país actual, requerimos quitar el foco en lo material y ponernos a hablar de lo importante que es el cariño. Porque muy probablemente vamos a pasar por una recesión, porque es mundial, no nada más es en México. Y entonces, si seguimos en este consumismo, o te quedas pobre o vas a ponerte a robar para darle a tus hijos, o ¿qué vas a hacer? Entonces, quitar este énfasis en la competencia. Hay mucho bullying de marcas, de que si no traes los tenis, en cualquier nivel socioeconómico, escuela pública, privada, en la provincia, en rural, en ciudad. Entonces, hay que quitar de ahí el énfasis. ¿Cómo? Diciéndole, tú eres más que todo eso. Lo importante es nuestro amor, nuestro cariño. Sí, pues es un rasgo sin duda alguna muy importante para el desarrollo fuerte, integral de un joven. Lo material siempre no va a estar bien. O sea, no es una condición para poder establecer un buen desarrollo. Tiene que haber un muy buen desarrollo intelectual, material, de seguridad, sentirse seguro consigo mismo y eso se lo da la familia. Permítanos hacer una breve pausa, Trisa, para seguir hablando de este interesante tema, estos puntos que nos has dado ahora, ¿qué soluciones podemos otorgarle a los padres precisamente para que reviertan este tipo de factores negativos en nuestros hijos? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas. Estamos hablando de consejos para este regreso a clases con Trisa Valle. Bueno, seguimos platicando con este interesante tema con Trisa Valle, pues quien siempre trae consejos muy relevantes para los padres, sobre todo en temas del bullying. Y bueno, nos hablaba Trisa para más o menos otra vez englobar lo que hemos platicado, un resumen, los algunos aspectos contrarios que representan los niños mayores a siete años y los menores en siete años, como ser groseros, jorobarse, de repente dar manoteos de forma inesperada, de fin, una serie de características o los menores de siete años, terrores nocturnos, perder el apetito o irritabilidad. 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 ¿Cuáles son las soluciones que hay que hacer cuando los padres ven en sus hijos estos rasgos? Lo primero es no hacerse los locos. No, Omar, yo creo que lo primero es enfrentar el problema, incluso por grave que tenga que ser lo que vayas a descubrir. A veces nuestro inconsciente como papás nos dice, va a haber algo mucho más grave que no voy a poder solucionar, es decir, quizás esto se debe a que yo tenga una mala relación de pareja, por ejemplo, y como no lo quiero ver, prefiero dejarlo ahí como veladito, ¿no? Entonces lo primero es quitarte tus miedos y enfrentar el problema. Ahora, ya una vez que tengas una plática y que sepas que el origen es la escuela, porque puede ser también tu dinámica familiar, puede ser que a lo mejor una pérdida de empleo, puede ser el miedo que siente por alguna situación X. Entonces ya una vez que descartaste eso, que sea de tu lado y que sí realmente sea en la escuela, porque también no sé valirle achacar todo a las escuelas. O sea, el niño está lloroso porque a lo mejor tú te estás separando o perdiste tu trabajo y tú vas a la escuela a gritarle al director que luego le están haciendo. O actitudes de sobreprotección o actitudes también de... De olvidarte. De abandono, ¿no? De dejarlos ahí en tu habitación durante muchas horas. Y ambos son maltrato. Entonces, ya una vez que supiste que es la escuela, lo importante es levantar un acta de hechos. ¿Cómo levantas un acta de hechos? Puedes verlo en mi sitio web, tricksevalle.com o en mis redes sociales. Es una hoja que imprimes o si no la quieres imprimir, le sacas captura de pantalla y lo escribes en una hoja, en donde tiene que venir la fecha, el número de matrícula de la escuela, el nombre de la escuela, quiénes se están reuniendo y un recuadro en donde tú le vas a pasar la hoja. Digamos que Anita es la directora, yo soy la mamá. Le digo, le voy a pedir, por favor, que usted anote lo que usted entienda de lo que yo le voy a decir. Eso es lo muy importante. Que sea con puño y letra de la escuela lo que yo estoy diciendo que está mal. Entonces, ya digamos que le digo, es que me dice que fulanita le jale el pelo todas las tardes y entonces que la maestra ya lo reportó y no hizo nada. Entonces, Anita anota y le digo, bueno, me puede. Entonces, ya la directora, maestra, quien sea, tiene que de vuelta leerte lo que tú dijiste para ver si están ambas partes de acuerdo en que hubo un entendimiento. Ya que ambos están claros, entonces le pides a la escuela que te dé la solución y ahora tú lo anotas. Dijo la escuela que me va a visitar en 15 días, la, la, la. Que al final de cuentas es un cambio de hábitos. Entre comunicarse entre los padres de familia y las escuelas ante, por supuesto, posibles problemas, ¿no? Pero que muchas veces eso no se da. Uno, el padre lo quiere resolver en su casa si el niño llega con algún problema o la escuela, pues simplemente se desentiende porque a lo mejor tiene muchísimos niños con distintos rasgos, distintas problemáticas, pero no existe esa comunicación directa y sobre todo con orientación para llegar a una solución conjunta para los niños. Así es, Omar. O sea, yo creo que la escuela y la casa son un equipo, somos un equipo y el entendimiento es lo más importante. A veces yo te dije algo que tú entendiste diferente o tú me dijiste algo que yo entendí diferente, a lo mejor yo entendí que vas a correr a la niña. Y ella en realidad lo que me dijo fue, vamos a llamarte en 15 días. Entonces, como yo lo estoy anotando con mi propio puño y letra, no hay posibilidad de que no entendí lo que me dijo la directora. No, la escuela está viendo cosas que los padres no están viendo hechos, o sea, del mismo comportamiento de los jóvenes. Así es, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Su hijo no es el agredido, a lo mejor él es el que está agrediendo y ahí te pones de acuerdo en otro nivel de conversación. Entonces, esta hoja se firma, se saca fotocopia o una foto, ¿no? Y lo guardas como un antecedente, como bien decía Anita, que es lo muy importante en el tema de bullying. Muchas veces cuando ya está en el hospital, ya ahora sí que ha ahogado el niño a tapar el pozo, ahora sí voy y lo denuncio, pero cuando llegas con la escuela, la escuela te dice, no hay antecedentes, no, es bullying. Para que sea bullying tiene que haber habido varias situaciones de agresión. Un día que te acaba en el hospital tu hijo, tu hija, no es bullying, puede haber sido un incidente aislado y entonces no aplica. Entonces, si queremos que se haga un código de conducta en donde no se permita el bullying porque es una forma de discriminación y es lo que este año quiero posicionar, hay Ese punto es muy importante, muy importante, Trixia. Yo quería preguntarte, ¿qué se puede hacer una vez que ya se ha acudido a todas estas instancias, se han generado estos diferentes mecanismos para de alguna forma elevar la situación? Es decir, ¿a qué instancias, tanto de gobierno, instituciones, organizaciones, incluso especialistas, médicos, a quiénes se pueden recurrir los padres si no obtienen respuestas y resultados en un ámbito local? Bueno, yo creo que lo muy importante es después de tener esta junta con calma y sin amenazas de ahí, pues si no me lo arreglan, mañana me voy a Derechos Humanos porque eso, la verdad, más que ayudar, no ayuda, ¿no? La siguiente instancia sería la Secretaría de Educación Pública pone a disposición de todos los papás varios teléfonos donde denunciar, si quieren los puedo publicar ahorita en mis redes sociales, no me los sé de memoria. También hay fundaciones como Fundación El Movimiento que dirigí yo durante siete años, que ya hace un año no está a mi cargo, pero sigue funcionando, también los pueden apoyar. Ese sí me es el teléfono, 1327-8123. Digo, siete años de decirlo, me lo quedé grabado y bueno, y también pues yo estoy a sus órdenes, ¿no? Hay muchísimos papás, muchas mamás que se me acercan, yo estoy para ayudarlos a denunciar, darle más voz. Tienes una página de internet muy activa, ¿no? Sí, TrixiaValle.com y todas mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube estoy a sus órdenes. Sí, porque ya cuántos años llevas involucrada en este tipo de temas como es el bullying Trixia. Diez y este año cumple diez años. Ya no quiero ir a la escuela con ochenta mil copias vendidas, la verdad me siento muy contenta. Fue el primer libro que se publicó del tema de bullying en México y ya es su décimo aniversario. Diez años. Dos mil nueve, dos mil diecinueve. Un tú más que estuviste muy cercana desde que empezó a darse a conocer, aunque ya existía el bullying desde hace muchos años, pero que se empezó a poner sobre el reflector de la opinión pública y pues tú lo abordaste desde ese entonces. Así es, la verdad tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el maestro Alonso Lujamio, que en paz descanse y pues con todo ese equipo de asesores y pues muy contenta la verdad de que hayan tomado la secretaría siempre tan en serio este tema y pues ahora hay programas la verdad maravillosos también, hay que acercarnos a ellos, a veces no los conocemos, el de preescolar, la currícula que hicieron está increíble, pues hay que conocer más. Muy bien, Trixia. Pues muchísimas gracias, Trixia, un excelente inicio de año con todos estos consejos y también para todos los que regresan a clases, pues ya saben perfectamente cómo manejar estas situaciones. Te agradecemos mucho y te esperamos en 15 días. Gracias, Trixia, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho más en Interfaz. En 1960 comienza a construirse en Egipto la presa de Asuán. Controlar las crecidas del río Nilo fue su principal objetivo. Y bueno, déjenme comentarles que hay temas muy interesantes. Niños, hijos de jornaleros indígenas son apoyados por el proyecto Navalí, donde una reina de belleza mexicana participa como parte de ese proyecto humanitario. En 2018, la mexicana Vanessa Ponce de León fue la ganadora del certamen Señorita Mundo. Antes de coronarse, ella se unió al proyecto Navalí, que desde hace cinco años brinda educación, salud y nutrición a niños, hijos de jornaleros indígenas. Ellos llegan al estado de Guanajuato, a la pizca de Chile, y las familias traen aproximadamente, cada familia tiene cinco niños, seis niños. Y en lugar de que trabajen en los campos, nosotros los traemos a unos campamentos que ponemos al lado del camino, donde les damos dos comidas al día. Les damos atención médica, atención dental, atención psicológica a veces. Los llevamos al hospital si tienen alguna emergencia. Y otro problema es que muchos de ellos no tienen documentos que los registren como mexicanos. Entonces es difícil para ellos acceder a servicios de salud y educación. Entonces los apoyamos también en esa parte. El nombre del proyecto, que está en Mixteco, Navalí, significa lugar de niños y niñas. Y forma parte de los trabajos de la comunidad Loyola, una organización civil que trabaja en favor de grupos vulnerables. Esta asociación civil, en busca de cumplir sus objetivos, sigue tres líneas. La que llama denuncia, que consiste en visibilizar las problemáticas que atiende. La investigación científica. Entonces en vinculación con universidades, en concreto con la Universidad Iberoamericana y algunos trabajos también con la Universidad de Guanajuato, pues se han hecho investigaciones que sirven como puente para el diálogo y visibilización con las autoridades. La tercera línea, que es de intervención, consiste en trabajar directamente con los hijos de los jornaleros mientras los padres trabajan. Es un programa que busca atender a los niños en el campo, a niños de 0 a 14 años bajo un modelo de educación integral, lo que llamamos atención a la lectoescritura, desarrollabilidades matemáticas, alfabetización básicamente, salud y nutrición. En 2016, Navalí prestó servicios a alrededor de 300 menores. Trabajamos con voluntarios, con servicio social de diferentes universidades, públicas y privadas, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Teológica Nacional, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de la Salle Bajío. Con su corona, la bandera de México y su empatía por los niños más vulnerables de su estado, Vanessa continúa con la misión que se ha impuesto. Vanessa Ponce de León se reunió recientemente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en redes sociales reconoció la dimensión social del proyecto que promueve la reina de belleza mexicana. Y el Museo Franz Mayer, ahí se alberga la 15ª Bienal Internacional de Cartel, una muestra que promueve la cultura del diseño como parte de la vida cotidiana. Los detalles nos lo comparte nuestra compañera Fernanda Flores. Un cartel es una pieza esencial del diseño por ser una herramienta importante de comunicación y del reflejo social, político y cultural del mundo. Obliga a adquirir conocimientos de composición, color, tipografía, entre otros, para poder darle sentido a un mensaje. Más de 300 obras de diversos autores de diferentes países se presentan en la 15ª edición de la Bienal Internacional del Cartel en México, espacio que desde sus inicios busca promover la cultura del diseño como parte de la vida diaria, además de ser un encuentro y colaboración entre la educación y la promoción cultural. La Bienal nace como un concurso de diseño de cartelistas y nace así porque era la manera más sencilla de vincular al diseño internacional con México. Mandar un cartel es muy fácil y ahora más porque lo hacemos a través de archivos digitales. Pero el objetivo desde un principio ha sido generar una cultura del diseño y estos pedazos de papel que son carteles son espacios donde la gente aprende y se educa visualmente, inclusive aprende a leer y a leer no solo la palabra sino la imagen. Como cada dos años el Museo Franz Mayer abre sus puertas a los interesados en aprender y descubrir nuevas formas de ver el diseño y conocer la importancia de esta disciplina en México, colocándose como una de las iniciativas de mayor relevancia donde diseñadores de todo el mundo tienen la oportunidad de presentar su trabajo y ser expuesto ante la mirada de diferentes públicos. Los niños aprenden por ejemplo la diferencia que hay entre lo que es una imagen y lo que es una imagen que necesita comunicar algo y es ahí donde entienden que los carteles son distintos a los dibujos. A quienes somos diseñadores nos enseña mucho la muestra a entender cómo se expresan las diferentes culturas. Los mexicanos nos expresamos de manera distinta a los polacos o a los rusos, usamos tipografías distintas, tenemos formas de expresión también propias, una idiosincrasia diferente, temáticas diferentes. Entonces el ver esta muestra también te abre los ojos a muchas temáticas que están sucediendo en el mundo y cómo la están expresando. Esa es una gran lección de diseño. Todas las escuelas por ejemplo deberían traer aquí a sus alumnos y profesores a analizar cómo se está expresando el mundo y qué temáticas están presentándose. Las cinco categorías que participaron en esta edición fueron cultural, social, ecológico, socioeconómico y comercial. Cada una de ellas tienen como propósito crear un proyecto una nueva forma de percibir nuestro entorno y de presentar, en visitantes de esta magna exhibición, la importancia de la estética contemporánea en el diseño. El diseño es como una columna vertebral donde se pueden conectar muchos nervios y se puede hacer mover al hígado y también al cerebro. El diseño no es el que salva al mundo, pero los diseñadores integrados a equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transmiten una nueva forma de percibir nuestro entorno. El diseño no es el que salva a equipos multidisciplinarios, resulta que incorpora un valor agregado y una innovación. Entonces el diseño lo que ayuda es a resolver los problemas de una manera más lógica. El diseño es un proceso que si se sigue genera una metodología que ayuda a que las cosas se produzcan más fácil, que duren más y que tengan una estética correcta. La decimoquinta edición de la Bienal Internacional del Cártel en México se expondrá hasta el próximo 13 de febrero en el Museo Franz Mayer en un horario de 10 a 17 horas. Si quieres conocer más información sobre la Bienal, te recomendamos ingresar a la página www.bienalcartel.org. En 1913 nace Richard Nixon, fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974. Y bueno, le tenemos más información sobre el Museo Franz Mayer, ya que anunció las actividades que ofrecerá al público para el primer semestre de este 2019, compuesta por talleres y cursos precisamente dentro de este bellísimo recinto. El Museo Franz Mayer tiene como objetivo conservar, investigar y presentar diversas formas de innovación y creatividad en el arte. Recinto cultural que presenta una serie de actividades que invitan a sus visitantes a crear nuevas experiencias de conocimiento, disfrute y aprendizaje. Además, de contribuir a la formación y desarrollo del ser humano. Para este 2019 se tienen planeados talleres dominicales, espectáculos de baile, cursos de arte popular, entre otros. Iniciamos el año con diferentes actividades. En enero tenemos todos los domingos actividades para la familia. Iniciamos este domingo en punto de las 12 del día. Son actividades familiares con talleres artísticos donde niños, papás, jóvenes participan en actividades muy divertidas de arte, particularmente, donde conocen tanto la colección del museo como las exposiciones temporales. También contamos con diferentes actividades como espectáculos. El día 20 tenemos un espectáculo que se llama De Norte a Sur, que vamos a hacer un recorrido por toda la República Mexicana, pero a través de sus bailes. Los talleres dominicales tienen como propósito ser un puente entre el museo y el público, permitiendo que exploren y conozcan más sobre las culturas mexicanas y su papel en diversas tradiciones, como la platería y la cerámica. Los domingos dejarán de ser un día para estar en casa y se volverán una fecha esperada para visitar el Franz Mayer, donde niños, jóvenes y adultos conocerán cada semana sobre un tema nuevo. La intención de este curso es provocar y generar en la gente como el gusto por los museos. Recordemos que no asistir a un museo tienes que ser conocer o venir a un museo y estar todo el tiempo callado. Al contrario, un museo es para divertirte. Entonces, eso queremos provocar nosotros los días domingos. Con el objetivo de hacer del Franz Mayer un lugar para todos, entre la amplia gama de actividades, cuenta con el curso Más Allá del Objeto, Espacio, que busca difundir la importancia del patrimonio cultural a través del arte popular, las artesanías y las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura mexicana. Del 7 de febrero al 11 de abril, especialistas y artesanos serán los encargados de platicar a fondo sobre los temas referentes al arte popular. El Museo Franz Mayer cuenta con la colección de arte popular Ruth de Lechuga. Entonces, en este centro, junto con sus coordinadores y especialistas, en particular con la antropóloga Marta Turoc, fue el interés de dar a conocer este curso y sensibilizar al público con este tema en particular. Se realizó un temario bastante nutrido, que ustedes lo podrán consultar en la página del museo, y ahí podrán ver las diferentes ramas artesanales que vamos a abordar, las diferentes perspectivas antropológicas, sociológicas y sobre todo artísticas, y así como los retos a los que los artesanos se están enfrentando hoy en día. Así mismo, el programa Estudio Abierto tiene como propósito hacerte el museo un espacio de estudio en el que los jóvenes de nivel medio superior en adelante puedan generar nuevas formas de educación y percepción del arte de manera individual o colectiva. Todo el día puedes estar frente a la obra, tomarle fotografías, tomar dibujo, puedes traer tu caballete, o tú como profesor puedes dar clase en sala, y esa sala ese día te pertenece. La intención de esto es que en los alumnos y en los profesores fomentemos la observación, fomentemos el gusto por el diseño, por la creatividad, y que podamos comparar los objetos de antes con los de hoy. Entonces, Estudio Abierto es un programa que lanzamos para nivel preparatorio en adelante, para que usen el museo, usen este espacio para ellos, y podamos crear una nueva comunidad de futuros diseñadores, futuros artistas, futuros fotógrafos. Para conocer más información, te invitamos a acceder a su página web, www.franzmayer.org.mx, o comunicarte con el museo a través del correo educativos.franzmayer.org.mx. Pues ahí está para que vayan haciendo su agenda para poder ocupar todo su tiempo libre de manera productiva, la oferta del Franz Mayer de cursos y talleres. Sí, Estudio Abierto, este interesantísimo proyecto para poder aprender a pintar, desarrollar esta arte, igual y todos tenemos un Van Gogh adentro, ¿no? Habrá que explorar esta disciplina que a veces es difícil encontrar todo lo que significa, los pinceles, las pinturas, bueno, pues ahí está una alternativa muy, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos, llegamos al final de este programa de Interfaz, por supuesto, nos vemos mañana con más temas de educación, cultura, ciencia, Ana Cris. Así es, gracias también a Griselda Llebra, y los esperamos con sus comentarios en las redes sociales, nos encuentran como AEDMX. Hasta mañana. Chao.